Yo he visto que tú has tenido la oportunidad de tatuar a muchas celebridades Yo creo que el estilo también ha influido en eso Yo también creo que es porque Termina siendo como un detalle En el cuerpo de esa persona No es lo mismo como me quiero forrar todo el brazo Sino quiero este detalle, quiero estos elementos Pero que adornen mi brazo, pero no que me lo tapen Ok, bueno, bienvenidos a otro podcast de In Nation Studio Aquí con mi amigo Roberto Carlos y Topo Tattoo Bueno, tenemos un tema interesante hoy Tenemos varios temas importantes que tocar Vamos a hablar un poco sobre Me gustaría saber un poco sobre tu estilo Roberto Y sobre el tiempo que requiere un tatujeje para lograr un buen detalle Me gustaría que me hablaras un poco sobre eso Porque yo sé que hay Es como la pintura, ¿no? Depende del estilo de pintura que hagas Necesitas un tiempo Un tiempo para lograr el detalle que tú quieres Para desarrollarlo, sí Sí, exacto Entonces yo quisiera, ya que tú vienes de la pintura También me gustaría saber Si tú lo que has hecho también es transferir Tratar de transferir esa técnica al tatuaje, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué haces? Sí, sí, realmente a lo largo de estos años He intentado transferir toda la forma en que yo pinto Como consigo el tema del color Como consigo el tema visual en la pintura Lo he pensado para el tatuaje Teniendo en cuenta que el soporte es totalmente distinto Totalmente diferente Y uno tiene que enfrentarse a situaciones totalmente distintas Pero siempre con la misma lógica a nivel de interpretación Y la misma lógica con el propósito del resultado Claro, pero mi pregunta es ¿Cómo haces si yo, por ejemplo, en la pintura? Tú haces capas, ¿no? En la pintura se hace capas para lograr ciertos detalles y ciertas texturas Exactamente ¿Cómo haces eso en el tatuaje? Porque yo sé que el tatuaje, por ejemplo, tiene un límite de capas Que tú puedes lograr O de veces que puedes pasar por un lugar ¿Qué se puede hacer? ¿Varias sesiones? Bueno, entonces Como bien tú dices Para lograr lo que yo logro en la pintura O sea, que trabajo con varias capas Voy trabajando zonas oscuras, zonas claras Y voy trabajando en función del resultado Lo mismo lo aplico en el tatuaje Porque yo busco que mi tatuaje Sea un tatuaje lo más detallado y serio posible Y para eso sí necesito Trabajar con muchas más sesiones Hacer más capas Y dedicar un poco más de tiempo en el proceso Del tatuaje como tal Siempre trato de que De que las primeras capas no sean tan sólidas En dependencia del propósito Para que la piel se fortalezca Y me acepte en esas siguientes capas Que voy a venir aplicando Mayor solidez en el color Y mayor nivel de detalles Pero siempre, siempre, siempre Busco dar aproximadamente Como mínimo de dos a tres sesiones por zona Para que el tatuaje Puedes lograr eso que logro en la pintura A nivel visual en el tatuaje Tanto a nivel de detalles Como a nivel de cromática Como a nivel de solidez Y también teniendo en cuenta Que eso le aporta a la vida del tatuaje Claro, claro Es como decir que tú Para ti es más importante El resultado final que el tiempo Totalmente Muchísimo más importante El resultado final Considero que Si nosotros los artistas tatuadores Tenemos eso en cuenta El resultado de lo que vamos a lograr Va a ser muchísimo mejor Sé que hay algunos que Por la forma de trabajar Procuran hacer un tatuaje En una sesión Cuando máximo en dos Pero yo a mi apreciación Considero que puede ser contraproducente Para la duración del tatuaje Sobre la piel Por todo lo que sucede Por todos los cambios Que se manifiestan Claro, claro Entonces considero que Mientras más sesiones Uno le pueda dar Y más pueda prolongar ese tiempo Obviamente teniendo en cuenta Que No es que vas a hacer 20 sesiones Algo que puedes hacer En 5 por ejemplo Pero es simplemente Lograr las Trabajar las necesarias Para lograr un buen resultado Si, yo creo que depende mucho Del estilo también Y la técnica También estamos Yo creo que lo que Hay que tener en cuenta Aquí que tú lo único Tú lo que estás haciendo Es transfiriendo tu Estilo de pintura A la piel Y por eso tiene ese Resultado único también ¿No? No significa que Que cualquiera lo tiene que hacer Es que depende mucho ¿No? De que el nivel de detalle Que tú quieres lograr Y qué tipo de cosas Quieres hacer Es como Por ejemplo aquí Topo Topo también hace un estilo Bien particular Que también es un poco Vamos a decir Un poco de tendencia Que es un estilo moderno Podríamos decir Porque El hecho de hacer líneas Tan finas Y tan delicadas Y que se mantengan En la piel Y lograr ese nivel De detalle Yo me acuerdo Que yo veía Esa estatua Y yo pensía Bueno eso lo hacen rápido Es fácil Pero en realidad Es bastante complicado ¿No? Tiene mucho detalle Claro Claro que sí Igual hay que tener en cuenta El tono de la piel Y qué tipos de negros Y qué tipos de negros vas a usar Y es bueno Un proceso Igual que Que se tiene que tomar en cuenta A la hora que vas Incluso a diseñar Y todo el proceso creativo Y todo lo que fluye Pero bueno A fin de cuentas La línea fina queda Y queda Y bueno Ustedes lo han podido ver Que puede quedar Y perdurar Y todo Bueno todo depende Cómo sea la aplicación La técnica Y lo que tú quieras Como artista A mostrar Sí yo creo que El tatuaje Fíjate en estos tipos de cosas Estamos hablando De que los dos estilos Que por lo menos Ustedes dos hacen Son estilos modernos Prácticamente Porque en realidad La base del tatuaje Nunca fue esa Si nos vamos al tradicional La idea es línea gruesa Marcar Negro Y esos tatuajes Eso yo creo que lo hacían No estoy seguro Pero es un tatuaje Que alguien que hace tradi De un tamaño normal Hasta el tradi Ha evolucionado Porque si nos ponemos A ver aquí A mismo J. Luis Su tradi No es un tradi normal Es un tradi muy pulido Más limpio Entonces ya en realidad Ya dejo de ser tradi No es tradi Es como un tradicional Evolucionado y limpio Bien influenciado por el tradi Pero ya ha mutado A una tendencia moderna Más clean Más limpiecito Entonces por ejemplo El estilo que tú haces topo Esa línea fina Mantener ese trazo Que sea delicado Que es preferible Una línea fina Que sea una línea Más bien ver una Cuando en esto digamos Está viendo un cliente tuyo Que tenía unos tatuajes tuyos Antiguos Que tenían la línea Super gruesa Uno decía Wow que evolución Eso antes era lo que había que hacer Pero Vamos a decir que en ese estilo Es como decorar la piel ¿No? Se podría decir Es como son detalles Son simbólicos Son elementos Bien mezclados O como buena composición A mí me agradan Ese tipo de composiciones Porque yo creo que son bien creativas Unir esos elementos gráficos Con ese tipo de No sé Escultura O lo que sea Es bastante interesante Y si nos vamos al estilo de Roberto Como esa saturación Y ese realismo Ese surrealismo Por decir algo Sí Ese poco de textura De mezcla De muchos colores Yo creo que antes No se mezclaban tantos colores En un tatuaje Eso ha aportado mucho también A nosotros como artistas Antes no se tatuaba de esa manera Hoy en día uno trabaja por capas Trabaja con más saturación Trabaja con mucha más gama La gama de color que se utiliza Es mucha más amplia Sí, sí, claro Entonces Es que ese estilo Por lo menos El estilo Es el estilo que tú haces ahorita Topo No sé exactamente De dónde proviene Pero yo me imagino Que viene de la parte gráfica Ilustración Alguna cosa Diseño gráfico No estoy seguro De dónde proviene Pero Y lo que hice fue Adaptarse a la piel Que yo creo que También fue bastante difícil Sí, sí Era un reto siempre Es un estilo súper decorativo Sí Y que realmente Le da una visual Al cuerpo increíble Sí Y saben algo Bueno A mí siempre me gustó El boceto Y siempre lo consideré Como el alma del dibujo Entonces De allí viene Como quizás dejar un poco En realidad no sé A qué estilo Pertenezco De tatuajes Pero siempre he estado Tratando de evolucionar En varios estilos Y obviamente Tomando ciertas técnicas Que me gustan A veces puedo hacer Un poco de realismo Y juntar según la necesidad Y el proyecto Que se sume Pero en todos los proyectos Que llegan a mí Le meto creatividad Y como ustedes pueden ver Líneas finas Quizás puedo jugar Con otros elementos Y otras técnicas Pero siempre trato De crear una nueva versión De todo lo que llega a mí No solo como reproducirlo Porque obviamente Yo no pertenezco Al estilo hiperrealista Ni tanto al realismo Sino me gusta crear Una nueva versión De cada tatuaje Claro, claro, claro Sí, por ejemplo Este, yo en lo particular También Yo siento que he ido Adaptando cosas Porque al final De eso se trata Yo creo que el tatuaje Que hacemos Que son adaptaciones De cosas que tal vez Hicimos en otra cosa En la pintura En la fotografía Lo que sea Lo terminamos adaptando A la piel Porque no hay una fórmula Que te diga Cómo hacerlo así Porque si la hay Pero para un estilo Bien específico Exactamente Pero para lo que Tú quieres lograr No lo hay Tú lo tienes que Ir experimentando Y lo ha ido evolucionando Hay que experimentar Se tiene que experimentar Y se ha venido experimentando En todos estos años Que hemos estado Dedicándonos A esta profesión Y que también Las tendencias Como ha venido evolucionando Nos ha permitido Buscar nuevas formas De solución Claro, claro Y también eso es importante Porque Como el propósito De lo que queremos Lograr a nivel artístico Y en el resultado De nuestro tatuaje Es más realista Y mucho más sólido A la misma vez Eso también permite Que educa A esa persona Que gusta De tu trabajo Que quiere coleccionar Un trabajo tuyo Al cliente A entender El proceso Como debe ser Para poder lograr Un mejor resultado ¿Me entiendes? Claro, claro Sí, eso que dice La tendencia Por ejemplo El estilo que hace Topo Yo creo que están Tiene mucha tendencia ahorita Por ejemplo Yo sé que hay muchas celebridades Y artistas Que les encanta Ese estilo de tatuaje Que tú haces ¿No Topo? Sí, sí Es yo creo una tendencia Pero bueno Quizás se va más Hacia las celebridades A veces Porque ellos ¿Por qué tú crees eso? Porque a veces Quieren cosas Quizás no quieren algo Muy grande O sea Quizás ellos buscan Como algo random Tal vez puede ser Porque son Visualmente Son trabajos Muy estéticos Pero también Yo creo que también Es por la forma De solución No es necesario Diría yo Que hacer tantas capas Para un trabajo Al estilo de Topo Sí Depende del tamaño Llevaría Varias sesiones Pero generalmente Las soluciones Son como más puntuales En dependencia Del tamaño Yo creo que sí Es más práctico Resolverlos Ese tipo de tatuajes Pero bueno Creo que es un tema Un poco más profundo Por ejemplo En tu caso Es increíble Cómo juegas Con las capas Y cómo le das Vida Y obviamente Cada vez que veo Un tatuaje tuyo Me fijo en la cromática Y netamente En la composición Como alguna vez te dije Me encanta Porque tú Haces un estilo Que a mí En lo personal Me parece un realismo Mágico Cuando veo Esa gama de colores Cuando veo Esas composiciones Con universos Planetas Y cosas así Y me encantan En realidad Igual yo sé Que eso requiere Más y más Más sesiones Ahora hago Un poco más de sesiones A veces veo Cómo curó Y cómo estoy armando Brazos últimamente Entonces Si veo la necesidad De reforzar Ciertas líneas finas Pues las hago Claro, claro Siempre es válido Siempre va a ser válido Que en el estilo que sea Que es lo que hablábamos Al principio La cantidad de sesiones Va a determinar también El tiempo Que va a durar El tatuaje Y la solidez Con que va a tener A pesar de que Son trabajos más prácticos De cierta manera Siempre y cuando Tú consideres Que debes hacer otra sesión Repasar algunas líneas Porque la cicatrización No fue la correcta Perdió algún No que otro tono Siempre es bueno Pasar nuevamente Y va a aportarle Muchísimo más Al resultado Sí, totalmente Muchísimo más Sí, claro Pero sí me parece interesante Que de verdad Que por lo menos Yo he visto Que tú Has tenido la oportunidad De tatuar a muchas celebridades Yo creo que el estilo También ha influido en eso Porque Yo también creo Que es porque Termina siendo Como un detalle En el cuerpo De esa persona No es lo mismo No es lo mismo Como me quiero Forrar todo el brazo Sino Quiero este detalle Quiero estos elementos Pero que adornen Mi brazo Pero no que me lo tapen Pero no que me lo tapen Completamente Yo pienso que tiene que ver Con eso Porque hay personas Obviamente que quieren Verse todo cubierto Y es increíble Porque se va a ver Un hiperrealismo Y se va a ver Mágico Increíble Pero hay ciertas personas Que no quieren Mucha información Que quieren algo Un poco más elegante Quizás Un poco más así Como Que lo hacen Como hoy en día Le llaman también Más minimalista El minimalismo hoy en día Es una tendencia Más minimalista Más puntual Estéticamente Más sutil Que no sea tan Que no abarque Tantas capas De color Ni tantas capas De piel Que juegue un poco También con los contrastes Entre piel y línea Por ejemplo Yo le tatué A un cliente Que es científico Y él obviamente Tiene tatuajes Súper finos Creo que tú Le pudiste ver Tiene conexión A tatuajes así Son lindos Y todos tienen un concepto Él me pidió Que le diseñe uno Con una canción De Mercedes Sosa Que se llama Volver a los 17 Entonces me pidió Una ventana abierta Por allá Unas montañas Entonces bien Ella posaba Sobre un diamante Bueno eso sí Fue tema de mi composición Y todos los elementos Claro Entonces este tema Él me decía Que él no quería Algo que le forje Toda la pierna Sino que quería Los elementos Porque él me dio Una lluvia de ideas Entonces a partir De esa lluvia de ideas Yo pude Mostrarle mi composición La cual obviamente Él la aceptó inmediatamente Entonces Esas cosas Pude jugar con un poco De realismo en la escultura Pero los otros temas Las otras capas Que estaban allí Se iban Depende también El valor lineal Y también Del color Blanco El negro Que tipo de negro usaba Perfecto Perfecto Mira yo Otra cosa aquí Que opinan ustedes De De las anestesias Y todo ese tipo de cosas Que ustedes utilizan Algún tipo de crema Cuando tratan a su cliente Algo que Les alivie el dolor Un poco No sé si están De acuerdo con eso No sé si influye Por lo menos yo En mi opinión personal Yo sí Yo llego a utilizar Bueno Vamos a hablar Algo que es importante Legalmente Nosotros no somos doctores Como para estar Aplicando anestesia Eso lo tiene que hacer Un anestesiólogo O alguien así Hay productos Que tú puedes comprar En la farmacia Que tienen 3% De lidocaína 4% Creo que es lo máximo Permitido Que tú le puedes poner Un poco Que es superficial Ahí Y eso lo uso Que es el batín Que lo he utilizado Con mis clientes También utilizo Otro producto Que es el Notting De De Isolución Este Ese producto También lo utilizo Un poco Sobre todo Cuando ya está Muy irritado Porque Claro Yo hago sesiones A veces son dos días ¿No? Entonces imagínate Al otro día Tú vas a comenzar Otros estatuajes Tal vez le he hecho Un poco en una zona Para continuar Con otra parte Yo lo que pasa Es que si no he tenido Yo nunca le recomiendo A mi cliente Que se ponga Ninguna crema Ni nada de eso Si ellos se la ponen Por su cuenta Ya es su ¿Entiendes? Es su decisión Es su decisión Porque tú sabes Que aquí tenemos Que cuidarnos Por alguna situación legal De que yo no le puedo Suministrar nada Que le va a añadir A su tatuaje Porque eso es delicado Entonces Si él lo hizo Ya queda Ya su responsabilidad ¿No? En la mayoría De los casos Aplicar cremas Sobre la piel Que se va a tatuar La zona del cuerpo Porque se va a tatuar No es beneficioso Para el resultado Del trabajo Ya que a veces Por el contenido De liocadina U otros componentes Que pueda traer Esa anestesia Bien sea en crema O bien sea líquida Puede alterar Puede alterar la textura De la piel Y eso Perjudica El tema De la inyección Del color El tema De la saturación Del color El tema Del resultado De trabajo El resultado final El resultado final A veces irrita La piel Se endurece Mucho Y yo en lo personal Tampoco soy partidario De utilizar cremas A veces Cremas o anestesia Como por ejemplo El batín A veces uno Lo hace por considerar De que le duele Porque obviamente A veces duele Y por considerar eso Uno aplica un poco Pero siempre Como consejo No excederse De la cantidad Que se utilice Ya que eso puede ser Contraproducente Contraproducente Totalmente Para el resultado A veces puede alterar Hasta la cicatrización Y también puede alterar También El tema De la solidez Del color O la naturaleza El pigmento O sea la brillante Claro obviamente Fíjate yo que trabajo Bastante con el tema gráfico Con las líneas Líneas ilustrativas Líneas geométricas Entonces en mi caso Yo no podría Porque fíjate O sea Quizás como tú dices La textura de la piel Y cosas así Que de por sí Ya son un reto Para hacer líneas Pero en mi caso A mí no me conviene Obviamente que yo pienso Que la mente Es la mejor anestesia Que el cliente pueda tener Porque tú liberas Una adrenalina Cuando te tatuas Tú usualmente No todos los días Te tatuas No acudes a tatuarse Entonces cuando tú Te tatuas Tu mente está Por otros lugares Entonces es ahí Cuando tú puedes Hacer que tu mente Domine esa sensación Que tú sabes Que a la larga Durante el proceso De las horas Cada vez es un poco Más alta A veces aplico Algún Un poco de bactín Alguna crema Pero no mucho Como tú me dices Sí, sí No creo que sea recomendable Y de verdad Como consejo Vuelvo y repito Es mejor que no se haga Obviamente Vuelvo Uno es consciente De que Los tatuajes Duelen Y que A veces hay zonas En el cuerpo Que son verdaderamente Sensibles Y para tolerarlas Es muy difícil Pero mientras menos crema O cero crema Se utilice El resultado del trabajo Siempre va a ser Siempre va a ser mejor Y tú Darwin ¿Usarías en ti Alguna crema Alguna anestesia Te dormirías Claro Esa vaina duele mucho Las pocas veces Que me he tatuado No la he utilizado No, yo me he tatuado Pero sí me puse Bactín Y ya como un poco Y ya una vez Es que Yo creo que a veces El tatuaje molesta Ya después de unas cuantas horas Ya pica Si no Ya a las 5 horas Aproximadamente Ya empieza a arder Ya ahí Ya se pone fuerte Pero bueno Yo creo que también Es una cuestión Yo he visto que tú lo haces Uno tiene que tratar De ser Vamos a decir Inteligente A la hora de abordar una pieza Tú tienes que saber De que no puedes Tatuar muy desordenado Porque eso es lo que hace Es que irrita la piel Y duele más Exactamente Y si tú te pones Como marcada Como que manchas todo Rayas todo Y después vuelves aquí abajo Y empiezas a meter blanco Es posible que haya más dolor Entonces Yo creo que por eso Existe mucho ahorita La forma de trabajar Que es como una impresora Que tú tienes que tratar De trabajar una área Y terminar ahí Pasas a otra área Tratas de terminar Si acaso Vuelves a poner los blancos Y ya En uno que otro lugar En uno que otro lugar Pero tienes que ser inteligente A la hora de abordar la piel Y saber Ok, mañana Voy a tatuar esta zona Voy a terminar hasta aquí Para que no le duela Y para que sea fácil continuar Porque si tú Sí, porque si irritas Todas las zonas Si no llevas el orden del dolor Por así decirlo El orden del dolor Suena doloroso Sí, sí Pero es la realidad Si no tienes un orden Para el dolor No vas a poder lograr un resultado O sea Empiezas Tocaste aquí Tocaste aquí Tocaste aquí Y mataste todas las zonas Cuando vuelves aquí Ya esta zona Ya es intocable Es intocable Entonces Obviamente Como bien dices Si entiendes Cómo abordar O planificas Cómo abordar la pieza Y sabes que no la vas a terminar En ese momento Entonces Yo soy partidario De De Aplicar Capas En zonas puntuales Que trituren toda la pieza En un 80 85% Para luego de la cicatrización Continuar con Claro Con el proceso Con el resultado Pero sí El tema de De abordarla en orden Es importante Porque si no matas Todas las Todas las posibilidades De No y el cliente aguanta menos Y sabes algo Yo pienso que los tatuadores Debemos tener nuestra Estrategia al momento De De Plantearnos ya una Una obra grande Tenemos que pensar En muchos factores Los cuales van a influir En el resultado final De nuestro tatuaje Claro Claro Total Total Pero sí Abordarlo con inteligencia Para que el dolor sea menos No, no Yo trato de que mi cliente De verdad tenga su sesión Sea lo más agradable posible Y no sea traumático Porque De verdad Aguantar Por lo menos Una sesión de un tatuaje En realismo Algo grande Tú sabes que Requiere muchas horas Realismo Que requiere muchas horas Y uno pasa Y vuelve a pasar Igual Igual yo he visto Que tú cuando Es un tatuaje Que de verdad Tiene un tamaño Más o menos Así no esté todo relleno Pero todo ese poco de líneas Lleva trabajo Lleva tiempo Yo te he visto A ti tatuando Hasta tarde Haciendo tu tatuaje Esmerado Haciendo una línea Que quede fina Marcando todo ese poco De detalles muy pequeños Con línea de tres ¿No? Claro Sí uso bastante esa Para línea fina Y más con una línea de tres Es difícil Hacer círculos Duele Claro duele Es la lógica Por ejemplo Una cama de clavos Puedes Puedes estar Pero pínchate Con un clavo En el pie Y imagínate Es como Guau Es imposible Y esa lógica también Por ejemplo A veces yo me conecto Bastante con mis clientes Me gusta Obviamente para mí El tatuaje es comunicación Me conecto con ellos A veces incluso Les hago un poco de conversa Para que ellos Se olviden un poco Entonces hago preguntas Estratégicas Para que ellos se pongan A pensar un rato Y me dejen ahí Avanzar rápido Porque creen Hay mucho Y de hecho Aprende mucho de algunos De algunos Hay gente muy interesante Ponte mi cliente Que es científico Tengo otros clientes Que tienen distintas profesiones Y yo soy como esponja Músicos Actores De toda gente Que en realidad Me deja mucho Y a mí me gusta eso Porque me enriquece De conocimiento A mí siempre me gustó El tema De la lectura El tema De aprender Del cine Películas Todo lo que tiene que ver Con eso De hecho hago música Entonces siempre estoy interesado En que Por ejemplo Como tatúo aquí A personas de varios países Del mundo Les digo ¿Cuál es la música Típica de tu país? Y eso crea una conversación Para prologar el dolor Que te ayuda bastante En el tatuaje Para que la persona Se distraiga Y poder abarcar la decisión Sí, sí, sí Hay estrategia Hay estrategia Que hay que aplicar Tenemos una diferente Oye, me parece interesante Eso que haces ahorita Y prácticamente Está pasando ahora Que nosotros tenemos La suerte De tener clientes De todas partes del mundo ¿Entiendes? Tu cliente ahorita De hoy Yo creo que viene Porque yo la tatué A ella en Bélgica Entonces imagínate Viene de Bélgica El cliente Roberto En realidad Es de Ucrania Ucrania, claro Pero vive aquí En Estados Unidos ¿No? Y así nos pasa todos los días Tenemos clientes Que vienen de diferentes partes Del país O de diferentes partes Del mundo Realmente es increíble Es increíble La suerte que tenemos Nosotros De conocer gente Culturalmente Es un trato distinto Mi cliente ayer Venía de Boston Y yo decía Wow, esto es impresionante ¿No? Que la gente viaje De lejos A tatuarse con nosotros Así, bueno Yo La cliente de J. Louis Viene de otro país Solo para tatuarse Con J. Louis Increíble Me tuve En el estilo Moganchi Vino de Francia Y se tatuó conmigo Tuve la experiencia De tatuar A un A un guatemalteco Que viajó de Guatemala Para acá Para tatuarse No, de verdad que De verdad que nosotros Somos afortunados De lograr O de tener eso ¿No? Que la gente viaje Solo para que le hagamos Un tatuaje Porque hay gente Que dice No, ese mismo Te lo puedes hacer En otro lado Y vas a la esquina O al centro De la ciudad O donde vive Pero es que No se trata de eso Yo creo que por eso Es importante Uno tener un estilo propio Tratar ¿Sabes? Como transmitirlo Igual yo siento que El estilo O tu personalidad Se transmite Hasta por Por tus tatuajes ¿No? Tu forma de ser Literalmente Totalmente Influye mucho No, yo Este se dedique Que jode Porque mira este tatuaje Como está Literal Literal Influye un poco Lo que uno plasma En el tatuaje Con la personalidad Sí Si hay un poco De uno ahí A pesar de que Uno siempre parte De la idea Que el cliente te da Uno pone un poco De eso que pasa Por la mente Como la visión De las cosas La visión de las cosas Y también por ejemplo Hay clientes Que te dan libertad Y obviamente Tú tienes que Por lo menos Preguntarle algo Para saber Qué le gusta Porque tampoco Es que vas a ponerle algo Simplemente que tú Quieres Cuando te dan esa libertad A veces incluso Es un poco más difícil Para mí Porque me pongo A pensar bastante En lo que yo quiero Tatuar Y lo que esa persona Debe tener Entonces ahí se da Un debate Es un poco más difícil En realidad Pero como dicen ustedes Los artistas Somos afortunados En tener Y en tener A esas personas Que viajan Para que nosotros Les dejemos Un poco de arte En su cuerpo Es increíble Es increíble Totalmente Sí, de verdad Somos afortunados Muy afortunados Con eso Sí, ¿no? Y a veces ¿No te ha pasado Roberto Que a veces tal vez Es una idea Que tú no la tienes Como que no la ves Como oye No sé Si esto vaya a fluir bien Y de repente empieza Y fluye demasiado bien El tatuaje Y el resultado Y el resultado A veces uno piensa Que lo que más complejo Se le va a hacer Es lo que más viene Fluyendo literalmente Y el resultado Siempre es mucho mejor No, y es interesante Cuando sales De tu zona de confort Donde hay elementos Que son diferentes Y tú dices Wow, no sé si Esta combinación de cosas Me vaya a crear Una buena composición Y bueno, de tanto pensar Y bueno, de tanto pensar Y analizar Terminas uniendo Los elementos Y wow Se da una buena composición Sí, sí, sí Pasa, sí pasa Pasa muchísimo Qué bueno Cuando uno a veces Piensa que es una idea Descabellada Y total Nos sorprendemos Nosotros mismos Cuando ya lo resolvemos Digo, no Qué increíble A veces Yo nunca desecho Una idea de un cliente Que me No, la tomo La veo La juego Y digo, no Esto puede quedar acá La ordeno Porque nosotros Los artistas A la larga Somos como Alquimistas Así Tenemos todos Los elementos Y armamos Nuestra nueva fórmula Para cada persona Sí, sí Literalmente es así Bueno, a mí me está pasando En este momento O sea, estoy Estoy haciendo una pieza Que Que no pensé Que iba a fluir De la manera Que está fluyendo Y el resultado Va para algo Que creo que va a ser Muy interesante Sí, sí Yo la aviso Increíble Sí ¿Cuáles son tus redes sociales? Mi red social Un poquito larga Pero Roberto Carlos Carlos Ar Guión bajo Tattoo Aquí topo Topo Tattoo Topo Tattoo Listo Bueno, me despido Gracias por escucharnos Espero que les haya interesado Nuestro podcast de hoy Y los invito a suscribirse Y a visitar nuestra página web Y nuestras redes sociales Inationstudio.com Y arroba Ination Estudio